claro que sí paisanos, qué tal, muy buenas tardes a todos, saludos cordiales a cada uno de ustedes a través de este medio les mando saludos desde acá en el observatorio de los angeles california aprovechando el tiempo aquí venir a pasear un poquito en este lugar tan hermoso todos los buenos amigos que vienen aquí a visitar los angeles estamos aquí en el observatorio en esta hermosa tarde llevándoles un poquito de este filme tan humilde y espero que ustedes lo disfruten allí con nosotros ahí estamos viendo aquí lo que es la ciudad de los angeles california acá por acá estamos viendo por acá espero que ustedes lo disfruten conmigo más que todo saludos cordiales a todos ustedes que están por allá en compañía de sus servidores Luis Luis Juárez gracias, gracias enorme gusto llegarles a la actividad de sus hogares de sus celulares con este filme ya pues, diciendo que es lo mejor de esta tarde tan caliente aquí en los angeles california gracias, gracias, entonces disfruten conmigo después nos vamos por allá en otro lado saludos cordiales a ver que encontramos por acá con esta cámara gracias, gracias entonces, saludos a todos y estamos viendo aquí en el otro lado por acá del observatorio gracias a los amigos que están aquí conmigo al amigo Rigo que está acompañando en esta hermosa tarde más que disfrutar esta tarde tan bonito está muy soleado como les dije anteriormente pero estamos disfrutando quemando un poquito la grasa acá saludos cordiales a todos a los amigos a todos los buenos amigos de Santa Ebralia a los paisanos míos de Santa Ebralia a toda la paisanada de Guatemala por supuesto, saludos aquí le estamos llevando un poquito a este filme que les guste y si no, pues también dejen sus comentarios así de simple espero que sí, continuamos con el filme por acá mis paisanos gracias entonces a todos ustedes estamos viendo el cerro por acá acá va quien no sabe conoce los cerros aquí en este bonito lugar gracias entonces estamos en Hollywood por acá en Los Ángeles, California algún día muchos de los músicos de los artistas van a llegar acá bueno al menos yo ya llegué jejeje pero venir a ver nada más ok pues claro que sí paisanos entonces yo me despido con ustedes mucho menos traté de estimar un poquito lo más que se puede acá donde estoy para compartir con todos los artistas buenas tardes y que Dios te lo bendiga a los artistas que les estén y un éxito en sus labores ya dejo pero ya les saludos a los artistas y a los artistas y a los artistas y a los artistas que te lo bendiga a los artistas y a los artistas y a los artistas en mucho show ¿Qué la familia tiene que al